Espérense tantito, anda cayendo un aparatote de la NASA sobre la cabeza de los mexicanos y no han precisado dónde va a ser y pudiera afectar lugares poblados. La NASA dice que el viernes puede ser el reingreso descontrolado de un satélite que estuvo en órbita desde hace 20 años, pero no pueden pronosticar la hora y el lugar. Qué mariachis. Sí, sí, sí. ¿Para qué anda poniendo cochinada sobre nuestras cabezas? Se supone que son aparatos de alta tecnología y con un control exacto. 20 años perdidos en el espacio. Caerá en algún momento del 23 de septiembre y su descenso podría ser sobre cualquier parte del planeta, con excepción de la Antártida. Costó 750 millones de dólares y tiene un peso de 6 mil kilogramos. Ah, caray. Pues sí, dicen que hay miles de objetos en el espacio que se consideran basura. Son las últimas etapas de cohetes, son satélites de comunicaciones de los años 60, 70, satélites de espías rusos, los cosmos, que fueron como mil, que ya no se usan. Y que sí se va a quemar una parte, pero nada más una parte. Sí, no, porque sí resiste la entrada a la atmósfera. La mayor parte de los componentes se quemarán y extinguirán durante su reingreso, pero un peso total de 500 kilogramos sobrevivirá y puede caer sobre la cabeza de alguien que no se haya puesto casco. Sí, allá por los 80 cayó uno en Puebla, el famoso, un cosmos, precisamente, y lo rescataron unos amigos, tienen por ahí la lámina con insignias y todo, de la Unión Soviética. ¿Y no se les podrá reclamar por daños? Pues cayeron en la sierra, no causaron ningún daño, pero en caso de algo, pues que sí. Los despojos, dos burros y un buey. Sí. Y reclamas. Claro.